La actriz y modelo Jimena Navarrete anunció este martes que perdió el bebé que esperaba con el empresario Juan Carlos Valladares. A través de Instagram, la ex Miss Universo compartió un emotivo mensaje en el que relató el dolor que embarga su familia. No existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo Arroba Valladares y yo estamos viviendo. Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren. Nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros. Fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real. Por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios. Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia, expresó la modelo. Fue el pasado 9 de agosto cuando hizo público que esperaba su primer bebé a poco más de un año haber contraído matrimonio con el empresario originario de San Luis Potosí. La ex Miss Universo y el empresario originario de San Luis Potosí comenzaron una relación en 2015 y fue en abril de 2017, cuando en la capilla del Colegio de San Ignacio de Loyola en la Ciudad de México. Entre los invitados de la gran noche se encontraron Alejandro Fernández, Claudia Álvarez, Carlos Rivera, Daniela Romo, Angélica Boyer, Sebastián Rulli, Gintia Rodríguez, el piloto Sergio Checo Pérez, Patti Cantú, Jacqueline Racamontes, Priscila Perales, entre otros. Más en MSN Jimena Navarrete disfruta de su despedida de soltera, Galería de Quien Diapositiva 1 de 33, Gabriela Rosete. Jimena Navarrete. Mariana Navarrete anterior siguiente pantalla completa 1 de 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete Gabriela Rosete. Jimena Navarrete. Mariana Navarrete 2 de 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete Anabel Solís. Paulina Cabrera. Jackie Tostado 3 de 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Detalle Mesa 4 de 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Lucy 8 a 5, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Carla Carrillo 6, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Detalle Mesa 7, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Enma Cortés 8, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Conchita de Covarrubias 9, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Decoración 10, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Alejandra González Guerra. Norma Batiz 11, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Mesa de Postres 12, 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Regalo para las invitadas 13, 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Mesa de Regalos para las invitadas 14, 33, diapositivas copyright y pantoja despedida de Jimena Navarrete. Daniela Navarrete. Leticia de Navarrete 15-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Edgar Escobedo Megan Ortiz 16-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Decoración 17-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Teresa Serrano Sofía Sánchez 18-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Iliana Rosete Fer Navarro María Inés Ayala Ivana Gay 19-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Detalle Barra de Postres 20-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Decoración 21-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Carla Carrillo Jimena Navarrete 22-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Decoración 23-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Decoración 24-33 Diapositivas Copyright y Pantoja Despedida de Jimeno Navarrete Daida Rosales, María Fernanda Orozco, 25, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Gabriela Rosete, Jimena Navarrete, Raquel de Valladares, 26, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Anabel Solís, Lorena Camargo, Jimena Navarrete, Jaque Tostado, Paulina Cabrera, Carla Carrillo, 27, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Lorena Rosete, Riestra, Marifer Rosete González, 28, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Ivana Gay, 29, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Gabriela Rosete, Raquel de Valladares, 30, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Marta Muniz, Marcela Nava, Elizabeth Senchelman, 31, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Maya Laguerra, Alanis, 32, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Jimena Navarrete, 33, 33, Diapositivas, Copyright y Pantoja, Despedida de Jimena Navarrete, Medori de Gartue, 33, 33, Diapositivas. ¡Gracias!